Pues sí, Sidro, como todas las semanas, les traemos tres aspectos a los véticos del rival. En este caso, estilo datos y algún jugador diferencial, fíjense en Zubimendi, el número 3, es un futbolista espectacular que no sale del once nunca y sobre todo pivota en el centro del campo dando mucho equilibrio. Bien, 3 a 0 fue la victoria el otro día en UEFA y vamos a entrar un poquito en el componente táctico que antes hablábamos en la pizarra táctica. Un centro del campo que no tuvo el balón, pero sí tuvo más ocasiones y sobre todo fue más vertical. Casi un 68% tuvo el PSV el otro día de posesión, por lo tanto una Real Sociedad que sin balón es muy efectiva, sobre todo por la banda izquierda, un 42,5% de ataque por ese perfil. En definitiva, una Real que, ya están entendiendo, tiene un centro del campo competente y mucha verticalidad. Centro del campo con una forma de rombo, casi un 1-4-4-2 en rombo. ¿Por qué? Porque es por ahí, por donde Imanol quiere tener el control del juego. O Jarzabal siempre pivotando, o Jarzabal siempre dando equilibrio en esa franja media. Derrota ante el Madrid otro de los partidos que hemos analizado. Aquí cambian los laterales, que son claves en Imanol. Sobre todo Rico, el ex de Legares en banda izquierda, con una Real que tuvo más posesión que Real Madrid, pero que recibió muchísimos disparos. Un equipo este de Real Sociedad que, decir Imanol, que no ha tenido una crisis, pero bueno, sí es cierto que ha sido un poquito menos vertical que en temporadas anteriores ya ha recibido bastantes más disparos. Banda derecha, de nuevo, la profundidad por los carriles, por las bandas. Aquí es seguramente canales donde desde nuestra banda diestra metiéndose hacia adentro, intente evitar que la Real sea tan profunda como están viendo en estas imágenes. Un triángulo, hemos dibujado, doble pivote defensivo y Jarzabal, en este caso, pivotando por delante de ese doble pivote. Son mecanismos tácticos que no le sirvieron a Imanol, que no le sirvieron a la Real Sociedad ni ante el español. 1-0 fue la derrota. Además, de nuevo, aquí vemos los índices de posesión. Tener el balón para la Real no es sinónimo de victoria. Puede ser esa la manera de jugar que tanto está costando a la Real Sociedad, al conjunto de Imanol, de tener ese equilibrio. Lo que sí repite, las bandas. Le hemos reflejado de nuevo la banda derecha como por ahí es por donde la Real Sociedad intentó hacer daño al equipo del español. En definitiva, con Rico, con Gorosabel en la derecha, fue un equipo profundo, un doble pivote defensivo y hoy Jarzabal de nuevo por delante del centro del campo. En definitiva, cuando no ha tenido el balón, la Real Sociedad ha sido más competitiva. 4-4-2 en rombo, nos van a intentar ganar la franja media. Hoy, Isidro, el Betis debe estar muy atento, sobre todo con Canales, abandonando la banda para generar superioridad por dentro. Gracias, Boteo. Y enseguida estamos contigo con el momento. Saludo, pero tenemos que ver.